El presidente de Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana Jacinto Muñoz Madrid y el concejal responsable de Comercio Diego de Salas, acompañados por mandos de la Policía Local y técnicos municipales, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras, Apimeal, encabezados por su presidenta Francisco Ríos. El objetivo ha sido coordinar los aspectos relacionados con la seguridad y el tráfico que rodearán al programa de actividades navideñas que desarrollará el comercio tradicional del centro de la ciudad. Especialmente se ha trabajado en los recorridos de los pasacalles que distintas rondallas locales llevarán a cabo los días 15, 17 y 22 de este mes y el 2 de enero, así como las zambombas populares de los días 16 y 23 que se celebrarán a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Alta. Desde el consistorio se ha indicado que el objetivo es garantizar tanto el normal desarrollo de estas actividades como el resto del trabajo de los establecimientos, además como el importante flujo de peatones que durante esas jornadas registrará el centro de la ciudad. Gracias.